Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo estamos con ustedes en nuestra segunda clase del mes de septiembre. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema muy muy interesante porque se trata de un viaje virtual. Entre los países que vamos a visitar tenemos pues obviamente el nuestro que es México, tenemos Japón, Australia, Rusia, Noruega, Polonia, Francia, Israel, entre otros. Y para hacer este viaje, como bien sabes, necesitamos usar un pasaporte. Vamos a elaborar nuestro propio pasaporte para poder hacer estos viajes virtuales. Ese pasaporte se te va a entregar el formato para que tú lo puedas realizar en casa, junto con lo que se requiera, los sellos, etc. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Durante los meses que nos quedan por delante de las clases, ¿qué crees? Pues septiembre, como es el mes de la patria, pues creo que ya adivinaste o ya estás infiriendo qué país vamos a visitar. Así que se trata de México. Es nuestro primer país. Lógicamente para nuestro país no necesitamos pasaporte, pero como sí lo vamos a ocupar para todos los demás, entonces vamos a hacer nuestra clase que sigue con la elaboración de un pasaporte. Y de México vamos a empezar así como de todos los países, durante la primera semana de cada mes, en el caso de octubre, noviembre y los meses que siguen, vamos a hablar de los lugares más interesantes que tiene cada país. Así que, hablando de México, pues tenemos 31 estados y un distrito federal que podemos visitar para saber cuáles son sus lugares más interesantes. O bien nos podemos ir directo a la información que nos da como país de que México posee 56 lugares turísticos para visitar, que son de mucho interés. No sé qué te parezca, nos ponemos de acuerdo, o tú eliges, o yo te paso la lista, pero no te preocupes, todas tus dudas serán aclaradas conforme vayamos avanzando en la clase. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Nos vamos a meter a investigar, nos vamos a meter a bajar fotografías, videos, para imprimir y poder enriquecer nuestro pasaporte, que va a ser un pasaporte especial, un pasaporte para viajar de manera virtual, pero al estilo Martin Luther King. Porque tú sabes que el colegio del cual eres parte, trabajamos con ideas sumamente creativas. Así que va a ser un pasaporte muy, muy particular, en el que vamos a ir insertando todo lo que tú investigues, todo lo que tú puedas imprimir para recortar y pegar, todo lo que tú nos puedas decir de esos lugares a los que vamos a ir, en forma virtual, lógicamente. En la clase de hoy, que hablamos del proyecto ya presencial, los chicos se emocionaron tanto y me preguntaron, ¿y vamos a ir a esos países de verdad? Y yo les dije, obviamente no, obviamente no, porque pues imagínate cuánto dinero tendríamos que invertir para viajar a todos esos países en un año. Así que les dije, miren, vamos a viajar de manera virtual con la imaginación, con mucha creatividad, pero vamos a establecer una palabra. Tú sabes que al que cree, todo le es posible. Y les dije, vamos a creer que hoy viajamos virtual y que en un futuro, cuando ya estemos grandes, tengamos nuestros recursos y nuestra edad que nos permite viajar, en un futuro vamos a hacerlo físicamente. Y vamos a poder visitar, a lo mejor no todos, pero sí, algunos de esos países de los cuales te mencioné. Y los chicos quedaron de acuerdo y dijimos, sí, porque al que cree, todo le es posible. Y para eso quedamos en el acuerdo que se requiere fe, mucha fe, que tiene que empezar a actuar en la medida que nosotros vayamos estableciendo las cosas que queremos lograr, las cosas que queremos alcanzar. Entonces, ¿qué voy a requerir? Bien, les platico, el pasaporte que vamos a hacer, que es súper creativo, no va a llevar las medidas que como tal corresponden a un pasaporte físicamente que conocemos original. Nuestro pasaporte va a ser tamaño carta. Lo vas a elaborar en un material grueso, puede ser cartulina, o puede ser papel caple, que es más grueso. Y ya el papel caple viene de color blanco. Se va a forrar del color verde, que corresponde a nuestro país, y el sello que lleva al frente, te lo vamos a enviar en un formato PDF para que puedas imprimir y se lo puedas pegar. Ya que tengas esa carpeta, porque en sí va a ser una carpeta, a la cual le vamos a ir integrando todo el material que vayamos elaborando de los lugares que vamos a estar visitando, que van a ser los que alcancemos a ver en lo que queda del mes, que es el mes de septiembre. Y el próximo mes, entonces, ya vamos a ver otro tema. Pero lo primero es nuestro país, hacer el pasaporte con el que vamos a viajar tú y yo virtualmente cada semana. Enamorarnos de esos lugares que son espectacularmente hermosos, maravillosos. Divertirnos, imaginarnos, jugar mucho con la imaginación de que ya estamos en ese lugar. Cerrar los ojos, visualizarnos allí, tocando, observando, sintiendo, respirando, escuchando. Y ya que hayamos realizado todo eso, en ese momento imprimes tus fotos, la información que corresponda, y la vamos a ir pegando en hojas tamaño carta para empezar a armar nuestro algo de lugares que vamos a visitar en nuestro proyecto Viajemos por el Mundo. Toda la información que requieres para hacer este trabajo se va a subir en la plataforma Educap, de la cual ya manejas, de la que ya tienes práctica, y yo sé que nos va a salir extraordinario. Desde hoy y en adelante, vete imaginando todo lo que ves aquí, porque de este bello planisferio vamos a tocar ciertos puntos de todos los continentes, que para nosotros son cinco. Y nuestro primer continente va a ser el continente americano. ¿Qué te parece? Tú me dices, manos a la obra, adelante, empecemos a trabajar. Vamos a divertirnos y va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Cuídate mucho. ¡Gracias! 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 Gracias.